El tema de la crisis, todo el día de la crisis económica, eso ya es un cuento. Hay que hablar de la crisis de valores, que nadie habla de eso, que habéis visto cómo está la sociedad, porque la gente no es buena con el prójimo. ¿Lo véis vosotros, no? No, vosotros sois de puta madre, ¿no? Pues la gente es mala, ¿por qué? Porque somos prejuiciosos. ¿Qué dirás? Joder, no te pases, a ver, que yo soy prejuicioso y yo tiro a la piedra y no escondo la mano, que yo lo que digo es verdad, porque aquí donde me veis yo soy prejuicioso, ¿eh? Porque mira, por ejemplo, a los ingleses. ¿Algún inglés? ¿No? Bueno, para mí son feos. Lo digo y lo mantengo, no me importa, porque yo les veo raros. Yo les veo raros, es que son ingleses, ¿vale? Que se vienen aquí de vacaciones, todo el día bebiendo cerveza con los amigos, de botellón, feos, pero felices, normal, como en su país tienen niebla todo el año, no se han visto. Y esto es un problema. Porque yo lo he pensado. Y el día que salga el sol en Inglaterra, y el Príncipe Carlos se dé cuenta con lo que se ha casado, que se va a levantar por la mañana y decir, joder, ¿de cuándo duermo yo con el caballo? Porque mira que es fea esa señora. ¿Eh? Camila Parker es fea, que no es tan fea, que no, joder, si parece la prima yonki de Mercedes Milá, esa señora es fea. ¿Eh? No, no, que luego muchas de vosotras dirán, bueno, el Príncipe Carlos tampoco es muy guapo, da igual, ese puede tapar la cara con las orejas, así no se le ve y ya está. ¿Eh? Y hay que ver cómo somos los españoles, que no nos metemos solo con los ingleses, los franceses, los alemanes, los de fuera. No, nos metemos con los que están aquí, con nuestros propios hermanos. Fíjate, por ejemplo, los catalanes. ¿Algún catalán? Pues yo voy a romper una lanza a favor de los catalanes. Sí, señor, sí. Porque a pesar de lo que se diga, los catalanes no son tacaños. Son ahorradores. Son prácticos. Si se nota hasta en el idioma, el catalán, que es como el castellano, pero le quitan letras. De manera que ellos cuando hablan, pues aprovechan más el tiempo. Y hay muchos ejemplos. Tú te vas a Barcelona, al aeropuerto no dicen puente aéreo, eso es muy largo. Allí abrevian, ¿qué dicen? Pon aire, más corto. Bien. Tardas menos en preguntar. Pon aire, allí, bien. Ahí, más cortito. Tú te vas a un campo de fútbol, no se dice fútbol, club Barcelona. Eso es muy largo, muchas letras para animar. Ellos que hacen abrevian y que dicen Barça, más corto. Bien. Oye, qué sé, por ejemplo, como me toquen los huevos, cojo mis cosas, me voy y no vuelvo, pues ellos abreven y que dicen estatut, más corto. Bien. Fíjate, esta gente sabe. ¿Saben usar su idioma para algo? Un idioma que podríamos aprender todos, no como otros idiomas, como el euskera, por ejemplo. ¿Algún vasco? Que dicen, no, sí, pues me caen muy bien los vascos. Sí, no lo digo en serio, porque dicen, es que son brutos. Los vascos no son brutos. Es gente muy lógica. Lo hacen toco la cabeza. Cuando digo todo, digo todo. Tú le dices a un vasco, abre la puerta, con los cuernos, dame más, venga. Esta gente, ¿cómo va a ser bruta si habla euskera? Oye, el euskera es el idioma más difícil que yo he oído en mi vida. Eso te tiene que doler una tripa por dentro cuando hablas. Eso es una psicofonía de cuarto milenio. Pero no se habéis dado cuenta que están hablando al revés, cojones, que no hay manera, que es que acojona. Yo estuve en San Sebastián, me llegó un señor por la calle que me dijo, es que eres casco chapéu de un hallac. Joder, que lo grabé en un disco. Lo puse al revés. Y me estaba diciendo, John Lennon está vivo, John Lennon está vivo. Joder, y te acojona. Me tiré todo el día buscando al chupacabra debajo de las papeleras. Y digo, ¿esto qué es? Que luego les viene muy bien, porque luego gracias a la euskera a las ciudades les ponen nombres fáciles, para que tú te acuerdes. Por ejemplo, la gran bofetada, Donostia. Eso está bien pensado. Un idioma que te impone respeto. Otros idiomas, por como están hechos, no. Es como el gallego, por ejemplo. ¿Algún gallego? Muy majos también. Sí, porque tienen una manera de hablar. Esa musicalidad que tienen cuando hablan. Esos diminutivos que solamente saben usar los gallegos, que son tan familiares, tan bonitos. Es imposible enfadarse con un gallego. Imposible. Yo tengo muchos amigos gallegos, imposible enfadarse con ellos. A mí me llega un amigo gallego por la calle y me dice, oye, te voy a dar una hostiña. Y me la pela, me da igual, no hay conflicto. Que me dan ganas de decirle, dame un beso, Pocoyo, que te quiero. Eso es lo que me sale. Pero eso es un inconveniente muy grande, porque yo he estado en ciudades donde hay más de un idioma. Y yo que soy una persona curiosa, yo pongo la televisión para ver cómo doblan las películas a esos idiomas. Yo he visto películas dobladas al catalán, he visto películas dobladas a la euskera. Pero un consejo, por favor, que dejen de doblar las películas al gallego. Es que el gallego no da miedo. Yo he visto El exorcista. Es una película que acojona. El otro día estoy en Santiago de Compostela, pongo la televisión de Galicia, estaban poniendo El exorcista doblado al gallego, y os puedo asegurar que no da nada de miedo ver al cura entrando por la puerta de la habitación de la niña con un crucifijo diciendo, ¡No, no, me dedé, usá de rapaza! Que yo, ¿qué mierda es esta? Yo con el mando a distancia, mirando el teletexto, diciendo, estos scary movies me han engañado, yo quiero mi película de miedo de terror. Pero espérate, que continúe la película, la niña dando votos encima de la cama, dándole vueltas en la cabeza, echando vómito verde por la boca, diciendo, ¡ay, caray, caray! Y digo, venga, ya, no, pues, cool, ya te la has cargado. Es verdad. Se la cargan. Hombre, eh. Que se te cae el alma a los pies ver una película de John Wayne, un tío como un castillo montando a caballo por la pradera, gritando, ¡corre, corre, parrusiña! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor!